Hablando de gente que se lo pasa bien, tenemos con nosotros al doble del rey emérito. Sí, que quiero hablar con él. Hola, buenas noches. La tarjeta de los milleros. ¿Qué tal está? ¿Qué tal por Abu Dhabi? Hola. Perdón por el retardo. Hola, ¿me escucháis bien? Sí. Es difícil la comunicación. Está muy lejos. Perdón, ¿eh? Yo estoy allí. No, me parece a mí que usted está aquí. No, 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 estoy allí. No, usted está aquí. No, estoy allí. Uy, qué calor, uy, qué calor. ¿El de detrás no es Rocky y Cosmin? ¿Eh? ¿Está usted aquí? Pues ya no hay retardo. Vaya. Ya no hay retardo. Has pillado, ¿eh? Bueno, lo siento. Espera un momento, venid conmigo. Venid conmigo. Se vete a poner mal. Venid, que a mí me parece... A ver, vete a poner su mal. ¿Esto qué va a ser? Dale, ¿dónde está? ¿Esto qué va a ser? ¿Qué es esto? Lo siento mucho. Me he equivocado y... No lo he de la cosa. Venga usted con nosotros, por favor. No, no. Pablo. Hombre, Carmen. ¿Qué tal? Pues muy bien, Carmen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Encantado de estar con todos nosotros. ¿Sí? Sí, pero bueno, oye, vamos a ver. Sí, estoy aquí, pero si Pedro Sánchez va a los conciertos con el Falcón, ¿por qué no puedo venir yo aquí? Ya, 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 ya. No quiero incomodarle, pero ¿qué le pasa a usted con Piqué? Bueno, ¿sabes lo que pasa? ¿Qué quiere que hable con los árabes para sacarle unos millones para no sé qué? Pero ¿tú te crees? ¿Tú me ves a mí capaz de hacer algo así? ¿En qué cabeza cabe? Piqué, Piqué, ahora no puedo hablar. No, que estoy... No, no puedo hablar. No, estoy en espejo público. No, vale, pencha, no, cuelga tú, pencha tú, venga, adiós, adiós. Por cierto... ¿Susana Grillo? No, no. Pero, bueno, ella es un poco más alta. Ni está ni se la espera. No, no, no está, no está. No, no, pero era Piqué, ¿no? Lo siento mucho, me he equivocado y no volveré a ocurrir. Pero era Piqué, ¿tienes su número? No, 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 que va, mira, mira, si tengo aquí el móvil. Mira, mira, Sofía Ex, esta es la agenda. Sofía Ex. Mira, lo ves ahí. Nieto 1. Nieto 2. Me son chistos. Hassan, que es un amigo. Corina, no coger. Bárbara. Bárbara, fijo casa y Arevalo. Bárbara. Ya está. Bueno, ¿y qué pasa al final con la foto de los nietos? Que ha habido una polémica. Bueno, fue una... La verdad es que pasamos una tarde preciosa con los niños. El cumpleaños del pequeño. Sí. ¿Quién es el pequeño? ¿Cómo se llama? Jonathan. ¿Usted sabrá? No, me refiero... Lo siento mucho. Me he olvidado y no volverá a ocurrir. Digo, digo que dicen que fue un montaje porque es que sale su nieto sin piernas. Tenemos la foto, mira. Bueno, oye, mira, piénsalo. Mejor que salga sin piernas. Así no se disparan en el pie. Pero fíjate, fíjate cómo fue la cosa con la foto dichosa que me llamó hasta Iker Jiménez. Sí, y me dijo, qué misterio, ¿verdad, majestad? Su nieto levita, ¿verdad? Y dije, no, no, el que me evita es mi hijo. Mi nieto no me evita, ¿no? ¿Cómo va a llamar o bien? Es que es muy campechano. Es que soy muy campechano. Bueno, ¿y al final va a venir a España? ¿Se va a quedar en España? ¿Qué va a pasar con él? Bueno, ¿sabes? Mira, yo, es que no es por decirlo, pero es que a unión de España me quiere mucho. Este año incluso iba a dar las campanadas. ¿Ah, sí? Sí, pero al final dije que no porque me dijeron que antes las campanadas tenía que traer los cuartos. He dicho que no. Pero bueno, no te quiero engañar, Pablo, querido, porque, hombre, yo quiero volver. Ya, ya. Mi hijo no me coge el teléfono. Ya. Mira, es que además me deja en vista en WhatsApp. No te puedes engañar, espera, espera un momento. Felipe, me lleno de orgullo y satisfacción decirte que quiero volver. He cambiado. Yo soy tu padre. Bueno. ¿Su hijo ha declarado el patrimonio que tiene? Sí, sí, sí. Dos millones. Sí. A mí sí me cae el suelo y ni lo recojo. Hombre. Estoy por hacerle un bitum al pobre. Pero si eso es lo que se gastaba Corina en taxis. Piqué, que no puc hablar, hombre. Que no, que no, que estoy aquí en pasapalabra. Sí, la R, la R, la R. Hasta luego. ¿Qué tal con Leticia? Me encanta. Me encanta, soy súper fan. Es la salchipapa. No, yo digo Leticia Ortiz, su nuera. ¿Eh? Leticia Ortiz. Ah. Bien. ¿Y el resto de la familia qué tal? ¿Cómo ve lo de Urdangarín? Ese, de verdad, un mujeriego. Es verdad, es que es un sinvergüenza. Va todo el día de flor en flor, tú te crees. Tú te lo puedes creer eso. Sí, ya, ya. Me sorprende todo en general. ¿Y Sofía? Bueno, está en Mallorca. Sí, bueno, somos lo que se dice una pareja abierta. Más por mi lado. Nosotros inventamos eso del poliamor. Bueno, pues... Oye, muy buena la película, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. No se la pierda. Usted también hace humor, a veces sin querer. Así, sí. Pero es más recomendable la película. Claro, hombre, sin duda. Pasado mañana... ¿En Abu Dhabi la echan? Claro, hay Netflix en Abu Dhabi. Pasado mañana se estrena Amor de Madre. Amor de Madre. Y ahora usted váyase donde se tenga que ir, que no quiero hacer nada ilegal. No, por favor. ¿Vale? Vale. Nada, nada ilegal. Nada. Venga, un aplauso para el rey. Bienvenido. Me voy con alguien. Con alguien. Venga, sí, cambie un poco. Venga, empezamos. Adiós, vamos. Adiós, a los que nos vemos. Bueno.